Hola, ¿qué tal? Soy Gianfranco Obrero y estoy en la decimonovena Feria del Libro aquí en Jesús María. Los invitamos a venir, estamos todos los días, ¿hasta qué fecha es? Hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto, que no se veía qué fecha termina. Lamentablemente estas ferias terminan, así que hay que aprovechar. Los libros están baratos y si quieren pueden venir a comprar también un libro, como lo digo, aquí en Editorial Planeta. Chao, pasen la bonita.